Tengo el propósito de enviar un saludo de fin de año a los clientes, a los amigos y relacionados de Vanesco en Venezuela y en otros países. Nos aproximamos al 2017 y no puedo desaprovechar la oportunidad de expresar mis palabras de reconocimiento, solidaridad y buenos deseos para el año que ya llega. Este 2016 ha sido un año especialmente intenso, arregado de noticias y acontecimientos que han estremecido a los ciudadanos del mundo. Muchos somos los que hemos sentido que los días y las semanas han transcurrido de forma vertiginosa. En cada lugar donde Vanesco tiene operaciones, reconociendo sus particularidades, exigencias y desafíos, hemos insistido en nuestro objetivo de mejorar la calidad de nuestros servicios cada día. Cuando hacemos una revisión del año transcurrido, constatamos que en todos los mercados son frecuentes las dificultades e incertidumbres, pero nos reconforta comprobar que en cada lugar hay jóvenes estudiantes dando lo mejor de sí mismos, emprendedores que se forman y se preparan para que sus negocios sean cada día más productivos, empresarios que deciden involucrar sus organizaciones en programas de responsabilidad social empresarial, instituciones y centros académicos de diversa especialidad que desarrollan proyectos destinados a generar beneficios a las comunidades. Incluso cuando los problemas nos hacen sentir que solo hay dificultades y pocas esperanzas, cuando miramos con el necesario detenimiento, nos percatamos de que hay personas, iniciativas, argumentos que avivan nuestra convicción de un futuro mejor para todos. La conjunción constituida por las celebraciones de la Navidad y el fin de año nos cargan de buenas energías. Es una breve temporada en la que se respira un aire distinto. Estoy entre los que piensan que este tiempo que se produce entre el cierre de un ciclo y la llegada del siguiente debe ser aprovechado. Son días donde el ánimo con que afrontamos nuestras tareas, donde el carácter de nuestros intercambios cotidianos, donde nuestras relaciones con los demás se llenan de las mejores expectativas. La Navidad y la celebración del nuevo año son también oportunidades que la vida nos ofrece. Ambas fechas están inscritas en una tradición que es portadora de sabiduría. Aprender a vivir es también aprender a disfrutarlas. Todos nosotros somos gente de trabajo que lucha día a día por su familia y su país a lo largo del tiempo. Por lo tanto, y lo digo con el mayor respeto por cada quien, tenemos el derecho y en cierto modo el deber de experimentar como algo propio cada instante de esta temporada. Experimentar como algo propio esta temporada significa decir las palabras de afecto a quienes las están esperando de nosotros. Significa regalarnos a nosotros mismos la oportunidad de reconciliarnos con quienes, por las razones que sean, han estado distanciados. Significa sentarnos en el silencio de nuestro hogar o de nuestra habitación para contestar a la pregunta de qué podríamos hacer el próximo 2017 que nos haga todavía mejores personas para los demás. Muchas gracias.